¡Suscríbete! ¡Suscríbete! We've got our best in the sea swim. Difficult conditions today, but you know, we give it our best. From Scotland, we fight, we never give up. Three, two, one, go! Three, two, one, go! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.